Hola, mi amor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Buenas noches. Ay, buenas noches. Señora, bienvenida. Muchas gracias. Mira, este es el Instituto de Gastronomía. Sí, señora. Este es el Instituto de Gastronomía. ¿En qué le puedo servir? Ay, gracias. Mira, lo que pasa es que tengo hace dos semanas una gastritis. Eso aquí me da de la boca. ¿Y eso qué tiene que ver? Si la gastritis es el conjunto de recetas y sabores en todo el mundo. Ay, hijo, ¿para qué sirve? Pues para aprender a cocinar. Ay, yo quiero aprender a cocinar. ¿Y para qué quiere aprender a cocinar? Pues para que no me dé más gastritis. Ah, claro. Bueno, pero si usted quiere aprender a cocinar, tiene que gustarle la culinaria. Ah, no. De eso sí me encanta la culinaria. Pero yo quiero aprender a cocinar. Pero señora, la culinaria es el arte de aprender a cocinar. Ay, ¿y qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, pues la verdad tengo que hacerle una prueba si usted quiere entrar a nuestro Instituto de Gastronomía. Bueno, ok. Primera pregunta que te hago. A ver, ¿cuál es el plato colombiano más especial que usted ha preparado? Ay, el plato más especial que yo he preparado es el risotto con embrión de gallina. Risotto rojo por lo regular es más rico. ¿Pero qué es eso de...? ¿Qué es eso? Arroz con huevo. Ay. ¿Pero por qué dice que es rojo? Ah, porque uno le echa salsita. Eso que es lo más bacano, ¿sí o no? Venga, le pregunto otra cosa. ¿A usted cómo le gusta el muchacho? A mí el muchacho me gusta así como colegial. Que sea acuerpado y que esté bien rasuradito. Pero yo estoy hablando de la comida. ¿Usted qué está hablando? Ah, yo estoy hablando del colaje. Ay, no, por Dios, señora. Vamos a hacerle una pregunta típica colombiana. A ver, ¿cómo se prepara una changua? Ay, una changua, mi amor. Ay, una changua es muy fácil. Vea, usted coge el agua. Papita criolla. Ok. Cilantro picado. Una pizca de sal y pone a hervir eso. Venga, ¿y el huevo? A la salida, mi amor. Ay, ¿qué pasó? No, que a la salida venden unos panales los más de buenos. Pero yo sí dije, ¿cómo usted no le va a echar huevo a la changua? Ah, no, lo que pasa es que yo me gano el mínimo. Ah, no, con razón, tiene sentido. Cambiemos de plato. Entonces, dígame, ¿usted cómo prepararía un sancocho de gallina? Ay, ¿un sancocho de gallina? Bayuno, bayuno. Ay, de mi tierra. Un sancocho de gallina es muy fácil. Vea, usted por lo regular coge la gallina. La gallina, sí. Coge la papa. La papa. El plátano. Y la yuca. La yuca. Se lava muy bien las manos y la raja. ¿Qué, qué? No, no, que raja la yuca. Ah. Después, ¿qué hace? Vea, usted coge el cilantro, el tomate, la cebolla, se lava muy bien las manos y la raya. ¿Otra vez? No, mi amor, usted raya el tomate y el cilantro. ¿Y qué más sigue? Pone a hervir todo eso en una olla. Ajá. Si en cinco minutos la olla está moviendo, saca la gallina y la mata. Ay, no. Pero por Dios. No, no. Espere, espere, espere. Después de diez minutos, si usted ve que se está echando mucho humo, usted saca la gallina y le quita las plumas. Venga, cambiamos de plato, señor. Aquí en Colombia comemos mucho pollo. Ay, sí. ¿Cuál es la manera perfecta de calentar un pollo? Habla con la experta, mi amor. No, qué bien. Usted para calentar el pollo es muy fácil. Usted coge, le echa dos copitas de vino. Ajá. Dos cervecitas. Ajá. Cuatro tragos de aguardiente. Ajá. Le da piquitos por el cuello y lo deja caliente. Ay, no, señor. Por favor, que hiciste y ya no más. No, ay. Espere, espere. Ay, hasta luego. Si ve que es que no dejan tampoco.